Bien, una vez que tenemos ya el aula configurada con sus actividades, sus calificaciones, su contenido, vamos a ver cómo ir un poquito más allá. Vamos a explicar cómo introducir algunas actividades adicionales, actividades multimedia interactivas. Para ello vamos a activar la edición y nos vamos a ir a un bloque, por ejemplo al bloque 2, el de las poleas, y le voy a dar a añadir una actividad o un recurso. Dentro de las actividades hay una integración realizada dentro de VEX, que es una integración con una plataforma que se llama H5P, que no sé si habréis utilizado, pero permite introducir contenido interactivo. Vamos a darle a agregar y por defecto podemos añadir aquí una pequeña descripción. No es obligatoria, pero vamos a centrarnos en la parte de aquí abajo, que es el creador de contenido. Si os fijáis, este creador de contenido nos permite crear un montón de actividades diferentes. En primer lugar, también quería destacar que si alguna vez trabajado con la plataforma, podéis subir vuestros recursos a partir de los ficheros generados desde su página oficial h5p.org, pero si no, podéis crearlos desde aquí mismo. Vamos a ver qué opciones tenemos. Podéis comprobar que aparece traducida parte de la interfaz, pero algunas actividades aparecen en inglés. Por lo tanto, si queremos, podemos utilizar el truquillo que tiene Google Chrome y Microsoft Edge, que es el botón derecho Traducir a Español. Eso utilizará el traductor por defecto de la plataforma y podemos ver que de forma automática se ha traducido la interfaz, solo para visualización. Pues vamos a echar un vistazo de forma general en la que tenemos. Tenemos la posibilidad de crear un vídeo interactivo, una presentación de un curso, una actividad de opción múltiple, un conjunto de preguntas, un quiz que llaman, rellenar con espacio en blanco, arrastrar palabras, columnas, bueno, hay muchísimos, un acordeón, tarjetas de diálogo, juego de memoria, no voy a mencionaros todos porque son muchos, pero veis, tenéis gran posibilidad de agregar actividades. Es muy interesante que veáis algunas de ellas, no vamos a enseñar ni mucho menos todas, pero si vamos a hacer un vistazo, vamos a echar un vistazo general. Fierme a la actividad de Arismetic Quiz, que por cierto, no sé por qué se ha ido la traducción de la interfaz, pero básicamente es una pregunta arismética. Seleccionamos aquí, está traduciendo, no sé, ahora ya está traducida. Voy a darle cara, no, porque no me interesa traducirlas todas. Es un cuestionario arismético basado en el tiempo. Voy a seleccionar esta actividad y vamos a darle un nombre, ¿vale? Por ejemplo, realiza las siguientes operaciones. Vamos a darle un texto introductorio, bueno, en este caso no es obligatorio porque no tiene el asterisco. Le voy a dar aquí a tipo de operación, estoy accediendo desde Microsoft Edge. Aquí parece que la traducción no funciona tan bien, si la hacéis desde Google Chrome es más sencillo porque no hay que darle todo el rato a traducir. Pero básicamente la aplicación está en inglés, pero es muy sencillo, las traducciones son muy fáciles. Voy a darle aquí, tipo de cuestionario, pruebas de operaciones aritméticas o de ecuaciones lineales. Voy a darle operaciones aritméticas. En este caso voy a decirle que sean multiplicaciones. ¿Cuántas? Voy a poner 10. Aquí podríamos establecer el número. Y aquí nos permite hacer una traducción de lo que es la interfaz. Si queremos cambiar algunos apartados, por ejemplo, que puntuación aparezca como puntuación y no como score. Disculpad. Entonces, podemos hacer algunos parámetros, traducir algunos parámetros y textos y con eso sería suficiente. Aquí se configuraría la parte de la actividad H5P. En la parte inferior, como siempre, tenemos algunas opciones de marcado, por ejemplo, opciones de pantalla para mostrar el botón de acción y marco, el botón de copyright. Las opciones de calificación, para que la actividad sea calificable y no aparezca en el libro de calificaciones. Ajustes comunes del módulo, restricciones de acceso y demás. Vamos a guardar cambios y mostrar para ver cómo quedaría la actividad. Y con eso la tendríamos configurada. Le damos aquí a Start para que veamos qué tipo de actividad hemos creado. Y de forma automática podemos hacer estas operaciones. Veis que aparece aquí el tiempo, la puntuación, la operación y podemos darle la respuesta. Esa es correcta. No lo escucháis, pero aparece una retroalimentación de fondo en forma de sonido cuando acertamos y fallamos. Si le damos, por ejemplo, 1 por 4, voy a fallar. Aparece, suena un sonido de que es erróneo y aparece la respuesta correcta. 7 por 9, 63. Vamos a hacer el resto de forma rápida. 7 por 7, 49. Pusimos 10, me parece. 7 por 4, 28. Voy a contestar las alboleo para tardar poco. Acertamos algunas, fallamos otras. Veis que aparece abajo una barra de evolución. Nos quedan un par de ellas. 1 por 1, 1. Y una más. 6 por 5, 30. Aquí aparece que hemos sacado un 7. Tengo 7 sobre 10, que tarda 1 minuto 0, 3 y podría darle a reintentar. Bueno, con eso hemos configurado una actividad. Vamos a irnos a la página principal del curso para ver dónde está. Aparecería el icono de H5P y realiza las siguientes operaciones. Vamos a pasar también a verlo desde el perfil del estudiante. A ver cómo podría participar y cómo se registra en el libro de calificaciones. Nos vamos al perfil del estudiante. Nos vamos a la página principal del curso. Y vemos que aparece la nueva actividad en el bloque 2. Realiza las siguientes operaciones. Le damos a iniciar. Voy a pasar de forma rápida todas las operaciones para ver que no tardamos las 10. Y nos vamos a la parte final. Vemos ya que nos queda la última pregunta. 8 por 2, 16. Y habríamos terminado de realizar el cuestionario con el estudiante Javier. Vamos a ir a la parte de calificaciones para ver cómo sería mi nota. Hemos sacado un 9. Y en la sección de calificaciones vemos que se registra de forma correcta. Igual si lo vemos desde la vista de la profesora. Vamos a la sección de calificaciones. Y podríamos ver que se registra aquí la actividad. Vamos a echar un vistazo también a otro tipo de actividad de H5P. Alguna otra opción. Voy a dar aquí a añadir. Y hay un juego muy interesante que es el de emparejamientos. Tenemos aquí en buscar tipos de actividades. Hay uno que es el juego de las tarjetitas. El memory game. Que tenemos para emparejar las tarjetas. Tenemos que seleccionar cada una de las imágenes que queremos. Y ver exactamente con qué imagen se empareja. Puede ser la misma o una imagen alternativa. También tenemos pistas de audio. Imágenes como digo alternativas. Tratos coincidentes. Voy a enseñaros una actividad como esta ya configurada para que veáis el resultado. Esta sería la actividad que es el típico juego de emparejar. Por ejemplo he puesto logotipos de diferentes elementos. Y nos permite ir viendo e ir emparejando. Tenemos que ir viendo. Cada vez que acertamos se queda marcado en gris. Si fallamos se voltean de nuevo. Terminamos. Y este sería el juego de los emparejamientos. Me dice cuántas tarjetas he girado y el tiempo que he utilizado. Vamos a ver cómo se configura esta actividad. Iríamos a la parte de configuración. Editar ajustes. Y nos metíamos aquí al juego al memory game. Y establecemos aquí la imagen que queremos. El nombre que le damos. Para cada una de ellas. Como indicaba antes. Se puede hacer con una imagen parecida. Con una pista de audio. Incluso obtenemos más apartados de configuración. Por ejemplo el posicionamiento de las tarjetas. Se ha encuadrado. Hay muchas opciones posibles. Pero no vamos a entrar en todos los detalles. Bueno con eso os habríamos explicado. Cómo crear actividades multimedia con H5P. Y poder enriquecer vuestro contenido del aula. Quedando un aula mucho más compleja, completa. Y mucho más adaptada a vuestros estudiantes. Finecido de la mente. Y perdió.